Paco, la verdad que el boxeo argentino está hoy conmovido por lo que va a suceder dentro de exactamente un mes. Y decíamos recién que la Organización Mundial de Boxeo es la entidad que tiene como campeón a Brian Castaño que va a ir por los otros tres cinturones en una empresa que no será fácil. Pero primero te quiero preguntar, ¿cómo ves esa pelea de Castaño ante Charlo? Y yo sé que un dirigente de alto rango como vos no tiene que dar una opinión sobre dónde está su corazoncito. Pero en este caso sabemos que como Castaño es campeón de la entidad, quizá el corazón de Paco vaya para este lado. Todo lo que te puedo decir es que probablemente Castaño sea el oponente más difícil a quien se va a enfrentar Charlo en ese peso, en la 154 libras. Eso es todo lo que te puedo decir. Castaño, desde que yo lo vi joven en sus 7 u 8 peleas, yo le dije al negro en aquel entonces que podía llegar a ser campeón. Y Castaño es un boxeador demasiado fuerte. Y si él logra aguantar la pegada de Charlo, que yo creo que la va a aguantar, tiene muy buenas posibilidades de imponerse. Porque es muy fuerte y pega muy duro. Fíjate que Teixeira trató de boxearlo y se le hizo un poquito difícil. Porque la presión que Castaño le puso era demasiado fuerte. Y Teixeira tenía su pegada también. Charlo no es un pegador de un solo golpe. Así es que no sé cómo están las apuestas en Las Vegas. Si ustedes saben, pues no las he mirado. Pero tiene muy buenas posibilidades, Castaño, de hacerse campeón unificado. ¿Vas a estar ahí en San Antonio, Paco? Voy a tratar, porque yo voy a estar por allá en esos días. Y voy a tratar de llegar a la pelea, porque mi hijo vive en... El hijo mío que es abogado está en el Valle, en Macalén. Y es posible que yo llegue a la pelea allá en San Antonio. Compañeros, aquí está el presidente López. Yo te quiero preguntar por Gauta, Paco. Por el tema Gauta, ¿qué sabes? Es cierto que pelea... Fíjate, me estuvo raro, ahora que tú me mencionas a Gauta. Me estuvo raro porque yo sé que el negro tenía conversaciones para que él peleara por el título con Soto. Porque él me llamó y me lo dijo hace bastante tiempo, más de un mes. Muchísimo más de un mes. Tenía dos opciones, o pelear una eliminatoria con un boxeador de... Acá de Puerto Rico. Podía ser la boca... Rodríguez. Sí, sí, Rodríguez. Sí, podía ser uno de acá, o mexicano puertorriqueño. Y tenía esa opción, o tenía la opción de pelear directamente con Soto. Yo sé que el negro estaba negociando eso porque estaba bien adelantado, porque la persona que lo tiene es Sanfer. Y ellos me habían comentado que querían hacer esa pelea. No sé qué pasó después ahí, que Gauta y el negro parece que se rompieron. Y ahí se acabó todo. Ahí no supe más, porque el negro nunca me dijo... Me dijo, terminamos, eso fue todo lo que me dijo. ¿Sabes que no me cierra que un promotor teniendo al número uno como Gauta esté gestionando una eliminatoria o una chance mundialista? O sea, es rarísimo. Bueno, no, no es rarísimo. Eso es muy pertinente porque, recuerda, si él hace la eliminatoria, él pelea como mandatorio y no tiene que firmar opciones. Si pelea una pelea opcional, pues tiene que firmar opciones. Pero no estaba número uno, Gauta. Sí, pero nunca había peleado con un clasificado. Hay que felicitarme. Déjame decirte. ¿Cómo que es una nueva? Siempre ha sido así. Eso es... Yo te puedo citar todo. Oye, yo llevo veintipico de años y te digo, siempre ha sido así. Aquí es First Available Contender. Por eso se habla del First Available Contender. Porque a veces un peleador puede estar número uno y no haber peleado con ningún clasificado. Y le llegó el momento, buscamos quién cumple con los requisitos. Y ese es el First Available Contender. Si tú buscas para peleas de campeonato, lee la regla, habla del First Available Contender. No habla del número uno. Bueno, eso quiere decir el primer retador disponible. Para los que no hablan inglés. Eso, disponible, sí. First Available Contender. El primer retador disponible. Recuerdo que la AMB tenía esa cláusula de que tenías que ser retador obligado, te tenía que nombrar. No recuerdo que tenía que haberle ganado a un clasificado, pero que ser número uno no te daba autoridad para pelear por el título mundial directo como retador mandatorio. No sabía que la AMB también lo tenía, pero... Bueno, es que yo sepa, que yo sepa, todos los organismos tienen esa cláusula. O sea, es la política general de los cuatro organismos. De que para tú pelear algunos, por ejemplo, en la AFIP, tienes que eliminarte para el uno y para el dos. Tienes que hacer dos eliminatorios. Por eso lo dejan vacante ellos. Pero cuando ya llegaste al uno, ya sos retador obligado. Sí, pero para llegar al uno tienes que pelear con un clasificado. Claro, pero no es así en la AMB. Acá no, aquí tú puedes llegar al uno. Si tienes una pelea con un clasificado dentro del año, pues eres el first available contender. Pues sigue para adelante, pelea. Pero si no has peleado con un clasificado, pues entonces no cumple con los requisitos y tenemos que ir al próximo. Paco, entonces, este cambio de manager, o tal vez esta ruptura entre Rivero y Gauto, ¿lo mantienen a Gauto como número uno o hay cambios? ¿Se le va a dar la chance o la chance estaba hablada con el promotor? Bueno, el problema que tiene Gauto no es que rompa mani, porque eso a nosotros ni nos va ni nos viene, ¿verdad? Para los fines de las clasificaciones. El problema es que hay otros peleadores que están peleando con boxeadores clasificados ahí y que le van a pasar por encima. O sea, que hay otros que están peleando y están activos. El problema de Gauto es que ha estado inactivo. ¿Se acercó alguien del chino Maidana para ofrecer o para pedir una chance mundialista para Gauto? Hasta la fecha, ¿no? Si se acerca, ¿no tiene problema? Bueno, primero tiene que acercarse para, me imagino, decir, pues mira, yo quiero pelear una eliminatoria o algo así. Porque yo me imagino que para la pelea voluntaria, yo sé que el negro tenía buenas relaciones con la gente de Beltrán y Juan Carlos Torres y tenía sus relaciones. No sé cuáles son las... Primero, yo sé, el chino Maidana es una estrella. Yo lo conozco desde antes de ser campeón, pero no sé quiénes trabajan con él. Yo sé que estaba con Tulsi, pero no sé cómo están las relaciones ahora. Bueno, la gente del chino Maidana está llevando a Las Vegas a Erika Farías a pelear con la campeona de su organismo, Micaela Meyer, en las 130 libras. Sí, pero no sé quiénes son las gente que están con el chino. Acero Cali. ¿Lo conoce Acero Cali? Es posible, pero no es como, por ejemplo, si a mí me dicen Negreli, pues yo identifico nombre con cara. Me dicen Marcelo. Pues yo identifico nombre con cara, pero a lo mejor lo conozco. Y entonces no lo identifico nombre cara, ¿entiendes? Me dicen el del Gordo Petachi. Pues claro, yo... El Calito Girusta, pues yo lo conozco. Pero nombre cara, a lo mejor nos conocemos y hasta nos hemos dado la mano y hemos compartido, pero nombre cara no lo recuerdo. Chino Maidana es la nueva promotora que tiene Gauto. Es la empresa del chino Maidana. Y Acero Cali fue un artista marcial, así medio... Ah, ok. Saludo si nos está escuchando. Sí, sí. Debe estar en Las Vegas, debe estar en Las Vegas. Está, está en Las Vegas, está en Las Vegas. Pero le pregunto si tener contrato, si Gauto, al tener contrato con el Negro Rivero, dificultaría que venga otra promotora para poder acceder a esa chance. Si ustedes tienen algún problema con eso. No, no, porque ya no, ya se sale de las manos nuestras. O sea, si él fuera arreglado el mandatorio número uno, independientemente de quien lo tuviera, pues él peleaba. Como eso fue una gestión que me imagino que el Negro hizo con la gente de México, con Beltrán, esa gente que han hecho negocios. Me imagino que él usó sus relaciones o algo de eso para tratar de conseguirle la oportunidad a Gauto. Eso es lo que yo me imagino, porque no he hablado con el Negro de eso. Eso es todo. Yo me enteré que rompieron y ahí, hasta ahí llegué. Pero lo que pasó después, no sé. Pero sé que el Negro tiene que haber usado su influencia con los mexicanos, con Fernando Beltrán y Juan Carlos Torres y esa gente. Porque se conocen. Josh Taylor es el retador unificado de todas las entidades y ahora queda Jeremías Ponce, que supuestamente va a pelear contra Josh Taylor, pero por la FIB. ¿Cómo es la situación de Josh Taylor para la UMB, Paco? Josh Taylor, recuerda, ahí la mandatoria de Ramírez era Cateral, que es el número uno que ha peleado. Lleva ya esperando como dos años, ¿verdad? Y entonces le dimos uno, lo declaramos retador mandatorio en la convención de antes de Japón, por allá, antes de la pandemia. Entonces él es el retador mandatorio. Cuando iban a pelear, nos pidieron permiso y nosotros le permitimos que se pusieran de acuerdo Bob Arum y Frank Warren, que tiene a Cateral, que se pusieran de acuerdo y entonces hicieron un acuerdo escrito de que el ganador de Josh Taylor y Ramírez peleaba con Cateral en Gran Bretaña. Para suerte de ellos, pues ganó Josh Taylor, que es una pelea interesante de Josh Taylor, que me parece que es escocés, con Cateral, que es de acá, de England. Que es una gran pelea para ellos allá. Y lo último que sé es que estaban de acuerdo, estaban negociando, casi finalizando la negociación. Para ellos pelear allá ahora, en el mes de septiembre, por ahí. Paco, ¿qué pasa con los títulos OMB latinos, que antes todos los sábados se hacían acá? Ahora hace tiempo que no los veo más. Bueno, lo que pasa es que recuerda, las cosas en Argentina no están buenas. No es fácil hacer peleas, ¿verdad? Como está la situación económica. Pero nosotros tenemos todos los títulos que están ocupados en todas las divisiones, porque los hace el Golden Boy, los hace Top Rank, los hace acá en Puerto Rico, los hace Zavala allá en la Florida. Los hace todo el mundo. Lo que sucede es que está difícil la situación en Argentina. Paco, otra cosa. El otro día hablamos con Gilbertico Mendoza, hablamos también con Mauricio Sulaimán, y preguntamos siempre algo que nos preocupa, que es la relación entre las entidades mundialistas. ¿Cómo están? No entre los presidentes, ¿eh? Yo sé que entre los presidentes todos se llevan bien, pero hubo un intento de unificar, de hacer algo común, y usted estaba medio al mar, quien que no se sabía si la OMB se iba a integrar o no. ¿Cómo está la relación política entre las entidades? No, eso fue por... Originalmente, cuando querían hacer un mítin en Cancún, somewhere there, y yo, algún sitio por allá, y yo dije que yo no iba a perder el tiempo porque nos habíamos reunido ya el Zunamán, que en paz descanse, Gilberto, que en paz descanse, María Mohamed, que era de la FIP. Ya nos habíamos reunido en un par de ocasiones y nada había pasado. O sea que cuando eso sucedió, pues me citaron y yo dije, mira, yo estoy muy ocupado jugando gol, para irme a perder tiempo allá a Cancún. Ok, eso causó un poquito de malestar en algunos, que ellos tienen derecho a sentirse mal, que yo se los reconozco. Igual que yo tengo derecho a decir que no, y yo me lo tienen que reconocer. Pero finalmente empezamos unas... Yo siempre he tenido muy buena comunicación especialmente con Daryl People, porque funcionamos más o menos iguales. Combatimos los títulos interinos, todas esas cosas, los supercampeones. El supercampeón de nosotros es para privilegio, no es para ponerle a nadie debajo. En eso estamos de acuerdo, no unificamos con segundos ni con terceros, sino con el último de arriba. Y entonces tenemos muy buena comunicación. Hemos estado hablando en una ocasión en Inglaterra, pues estaba Gilberto, hablamos con él, pero Gilberto había prometido que iba a cambiar los títulos esos interinos y las cosas y iba a bajar eso. Tenía como 43 campeonatos, con todo el respeto a él, pero es una cosa que hay que decirle. Nada personal, sino institucional. Tenían 40 y pico de campeones, pues se los criticamos, había quedado con nosotros en que él iba a bregar con eso para eliminarlo, pero después cambió de opinión. Después entonces Mauricio me invitó a su convención. Yo fui a la convención en Cancún, estuvimos reunidos allá un día. Entonces nos reunimos por Zoom, nos hemos reunido desde la oficina, Daryl, Mauricio y yo, pero no hemos podido conseguir a Gilberto y hemos estado dialogando muchas cosas porque no salen a la prensa, porque no nos interesa que salgan a la prensa, pero sí salen también bien, porque no hay nada que no se pueda decir en privado, que no se pueda decir en público cuando tú hablas de boxeo. Y entonces estamos, nos mantenemos en comunicación nosotros tres. Nos hemos mantenido en comunicación y vamos a hacer otras reuniones. Nos íbamos a ver en la pelea de Ramírez en Las Vegas, pero después no pudimos hacer viajes porque estaba limitado en Las Vegas por los de los supervisores y esas cosas y está un poquito difícil lo del COVID todavía. Yo no llegué, pero ahora que ya la situación, por ejemplo, en Estados Unidos mejoró, en Puerto Rico está muy bien, mejoró muchísimo. Y aquí eso no es problema. Y ya pues nos hemos mantenido, Mauricio y yo nos mantenemos en comunicación, Darrell y yo nos mantenemos en comunicación. El que a veces es un poquito difícil de conseguir es Gilberto, porque está por Colombia y a veces pues se le hace muy difícil a uno conseguirlo y no lo hemos podido conseguir para reunión. Pero Mauricio me prometió que iba a tratar de conseguirlo, a ver si nos podíamos reunir por Zoom o vernos en alguna pelea. Vamos a ver qué pasa. Deja a ver si ahora cuando venga la pelea de ahora en agosto de Teofimo con Cambroso, si nos podemos reunir y hablar, porque ahí vamos a estar todos. Por lo menos Darrell y yo, y me imagino que Mauricio, pues está en la cara también, estaremos los tres ahí. Me imagino que Gilberto llegara. A la del Canelo no llegó, que esperábamos que estuviera y estábamos nosotros, pero él no llegó. Estábamos Mauricio y yo para reunirnos con él, pero no llegó. Pablo Valles te saluda, un gusto. No vas a tener el problema que contaste conmigo de relacionar nombres con cara, porque es la primera vez que nos vemos. Así que yo no me ofendo si no me reconoces. Te quiero hacer una pregunta, Nobleza Obliga, porque se la hice tal como te contó Gustavo, hablamos con Mauricio y hablamos con Gilbertico. Y te quiero hacer la misma pregunta a vos. Hay un triángulo entre promotores, las entidades rectoras del boxeo y la televisión. ¿Quién manda en el boxeo? ¿Qué lugar tienen las entidades ante estos otros dos actores? En boxeo no manda a nadie, porque es como un concurso de... Es un concurso de... ¿Verdad? De varias entidades que tienen que ponerse de acuerdo para que haya pelea. Porque los boxeadores tienen que estar descalcificados, tiene que haber un campeón, tiene que haber una fecha de televisión, tiene que haber un promotor que invierta dinero. O sea que estamos todos, tenemos que ponerle un cantito para formar uno. Son tres o cuatro pedazos que hay que ponerlos juntos para hacer un todo. Y de eso es que se habla. Aquí nadie puede decir yo mando, el otro manda. Aquí no, eso no lo hay. Es el concurso de todos. Para Gilbertico, manda la TV. Bueno, esa es su opinión, hay que respetársela. Pero no es así. En tu punto de vista, la OMB se sienta en ese lugar a negociar y a ponerse de acuerdo, como vos dijiste, con un peso igual a la televisión que a los promotores. Bueno, nunca, nadie puede decir yo peso más que el otro. O sea, aquí todo... Y lo importante no es cuánto pese. Es que estemos todos en la misma sintonía. Por ejemplo, si yo sé que va a haber una pelea de Joshua, que es campeón nuestro, con Fury, que es campeón del consejo y Joshua es campeón de la FIPI y de la OMB, pues entonces yo tengo que hacerla de la manera posible dentro de la regla para que la pelea se dé. El promotor la quiere, la televisión la quiere, nosotros la queremos, pues entonces nos ponemos todos de acuerdo y hacemos que cumplir las reglas y que la pelea se dé. Pero no es que la pelea de que el televisor, de que la televisión te diga, no, es esta la que va y a mí no me interesa nada más porque eso no funciona así. Paco, ¿cómo le va? Andrés Muna y lo saluda Paco. Quería preguntarle, ¿pudieron estimar la pérdida que les ocasionó la pandemia, la pérdida económica, digo que la OMB perdió en este tiempo de pandemia? El 78% de los ingresos que tuvimos en el 19. O sea, del 19 al 20, perdimos el 78% de los ingresos. Mamita. Paco, yo te hago una pregunta que, saliendo un poquito de tema, pero está muy en boga ahora, que es el tema de los amateurs y profesionales, los profesionales para los Juegos Olímpicos o viceversa, como sucedió el otro día entre mexicanos y cubanos. ¿Estás de acuerdo con eso, con la invasión de los dos campos, con ese boxeo que se viene supuestamente? El problema, que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, no representa nada, porque en Puerto Rico yo no, la ley me impide a mí en Estados Unidos, porque somos parte de Estados Unidos. En las jurisdicciones de Estados Unidos, tú no le puedes decir a un boxeador que no lo puede hacer. O sea, si yo se lo digo, pues le estoy impidiendo que ejerza su profesión, que él la tiene derecho a ejercerla, o amateur o profesional. Yo te puedo decir que yo puedo tomar unas medidas, por ejemplo, si tú eres campeón y quieres participar y te derrotan, pues yo te puedo decir, bueno, pues si sales derrotado en la hallazgo, en los Juegos Olímpicos, pues pierdes tu título. Eso sí se lo puedo decir. Pero impedir que vaya, no, que vayan profesionales y se peleen con los amateurs. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. El problema que tenemos ahora es que hay gente profesional tratando de buscar en los amateurs. Los amateurs están. Me estaba diciendo Coco Coach, que es el que está ahora del secretario general, que tuvieron ese caso con un boxeador, con un boxeador, europeo, profesional, que fue allá y perdió en la primera, en el primer, o sea, no pudo ni clasificar. Y Mauricio dice al revés, que los profesionales los matan, a los amateurs. Se da al revés. Se está dando al revés, sí. Por lo menos, eso fue lo que Coco me contó. Y Coco sabe, porque era vicepresidente de nosotros en Europa. Y sabe, y conoce a todos los peleadores, y fue medalla de oro en las Olimpiadas, y todas esas cosas, campeón mundial. Perdió con el de ahí, con ustedes. Con Pablo Chacón. Con Pablito Chacón, sí. Le mando un saludo también a Pablito. Él perdió con él, pero él, Coco, pues, Coco es un aliado del boxeador profesional. Tú sabes que el problema era, primero, había bastante corrupción, en el boxeo amateur, con el respeto, ¿verdad? A los que sean honestos, y lo practiquen honestamente, pero había, tenía muchos problemas con eso. Y segundo, llegó un momento, en que querían separar, y cambiar, y competir con el boxeo profesional. Ese intentona, lo que hizo fue perjudicar el boxeo, el boxeo amateur. Y lo perjudicó hasta con el Comité Olímpico Internacional, y en las Olimpiadas. Ahora mismo, había problemas con eso. Una de las razones por las que Coco está ahí, es primero que habla alemán, ¿verdad? Y el presidente del Comité Olímpico, también es alemán. No sé si Coco lo conoce de Alemania, pero sé que Coco es un líder olímpico en su país, en Hungría, respetado en toda Europa, y fue el que escogieron para dirigirle eso. Y habló con nosotros, y yo estuve muy de acuerdo, porque es un paso de avance para que trabajemos juntos. Pero la ventaja que tenemos con Coco, es que él es muy abierto al boxeo profesional también. O sea, él no ve diferencias. O sea, somos todos unos. Es la cantera de donde salen los profesionales. Y eso hay que mirarlo como todo uno. No creo que eso sea separado. Bueno, Paco, ya estamos sobre la hora de cierre. Te agradecemos mucho este momento. Sabemos que no va a faltar oportunidad para reencontrarnos, aunque sea virtualmente, pero mucho mejor sería personalmente. Así que será hasta el próximo momento. Yo me muero por arrancar para Buenos Aires. Estoy esperando que la cosa mejore allá del COVID. Aunque yo estoy vacunado ya desde febrero. Pero estoy loco porque mejore, porque yo todavía echo de menos los almenes. El Negrés sabe y tú, Marcelo, que estábamos en la... Con un asado. Con un asado. Para los asados, un muchacho maravilloso. Los echo de menos. Déjame decirte que yo los echo a ustedes de menos y a los asados de menos. El más argentino, el más argentino de los boricuas. Y no, y no es argentino, porteño. Porteño, porteño. Y pisiano, y pisiano como yo, Paco. Y pisiano, y pisiano. Saludos, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.